Festejando los 100 años del natalicio de Evita, una mujer que marca las vidas de todos nosotros, cada uno que tiene una historia dentro del peronismo, que su papá fue peronista, que quiere Evita, que se emociona con Evita, que se le pone la piel de gallina cuando escucha un discurso. El camino que tenemos que trazar es un camino de unidad. Si Evita viera cómo la están pasando muchos argentinos, seguramente nos retaría y nos diría que tenemos que trabajar por un gobierno de unidad, un gobierno que le dé felicidad a nuestro pueblo. Así que festejo por los 100 años de Evita, pero también festejo porque los peronistas estamos unidos pensando en un futuro mejor para nuestros argentinos. Nosotros queremos dar un mensaje, estamos todos juntos porque creemos que es el camino, que es lo que tenemos que hacer, porque definitivamente, y lo decía el intendente Julio Zamora y nuestro presidente del Partido Justicialista de Tigres, que realmente en las próximas elecciones queremos ganar a nivel nacional, provincial, también obviamente en Tigres, para que de una vez por todo el pueblo no sufra lo que está sufriendo, no pasen las necesidades que pasa actualmente. Y Evita es un ejemplo, es una luz para nosotros, ella fue la defensora del pueblo. Construir esta unidad hoy significa muchísimo. Acá hay un esfuerzo enorme, distintas líneas para construir esto, que no es fácil, pero que bueno, la diferencia la vamos a dejar para después. Hoy el que no está acá adentro, está jugando en contra.